Oremos. Gracias Dios, de verdad, gracias por todo lo que nos das. Por tu amor, tu misericordia y tu cuidado, Señor. Oro por todo, Señor, absolutamente todos los jóvenes, los niños, la familia, Señor. Los enfermos, para que tú les sanes. Ayúdanos, Señor, a tomar la mejor decisión de entregar la vida a ti y caminar con Jesús. Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Gracias por tanto amor y tanta misericordia. Perdónanos, Dios. Guíanos. Bendícenos. Protégenos siempre. Todos lo pedimos y lo agradecemos en Jesús. Señor, te amamos y queremos glorificarte. Bendice a todos y gracias. Oro por cada nombre, por cada petición y por todas las personas que te necesitan. Sin ti no somos nada. Gracias por escucharnos. Amén. En Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Seguimos constantemente orando y buscando de Dios. Ánimo que Cristo viene pronto. Chao, chao.